Se para Mira, 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 mira Muy buenas trasteras y trasteras Aquí os traigo un regulador de voltaje de corriente alterna De unos 4000W Que he comprado en Aliexpress por 4€ me parece Como veis tiene un acabado muy bueno Pero aquí lo realmente importante es la electrónica Lo que tiene dentro Así que vamos a desmontar la carcasa exterior Para ello retiramos los tornillos estos que tiene Tanto uno por la parte delantera como otro por la parte trasera Después también hay que retirar o sacar hacia afuera Lo que viene siendo la perilla del potenciómetro Al igual que su tuerca y arandela Con eso ya se quedaría libre la placa electrónica Simplemente sería estirar un poco hacia afuera Y ya estaría Y ya estaría Como veis algunos componentes principales son Este triac Que no sé si lo veis bien la referencia Después también un diac Aquí chiquitito al lado de la resistencia Varios condensadores Un puente de diodos Y también tiene varias resistencias Aquí os enseño también el potenciómetro por la parte trasera Para que veáis el valor Y un punto positivo es que el radiador o disipador Es bastante grande Al igual que sus pistas por la parte trasera Y que algunas están recubiertas de estaño Lo siguiente que hice es sacar el esquema Midiendo con el polímetro de componente a componente Hasta sacar todo el esquema electrónico Aquí os he representado cada componente Con su valor Y tanto en condensadores como en resistencias También tenéis el del fusible Y es que este circuito Se compone de un triac y un diac Muy sencillo y tenéis mucha información en internet sobre ello Simplemente funciona modificando la forma de onda senuidal Que tenemos en el enchufe Como veis aquí la recorta en fase También os he escrito la referencia del triac Por si no la habéis visto antes Y la diferencia principal entre el triac y el diac Es la patilla gate Así que vamos a probarlo Y para ello enchufamos en el input Línea y neutro De un enchufe Y en el otro extremo Un motor como este Que ya le he metido ahí Una hélice Muy chula Que es muy fácil Contra más le damos al potenciómetro Es como un dimmer Contra más le damos Pues más rápido el motor Al motor Al motor y nada chavales eso es todo, espero que os haya gustado y os he enseñado este aparatito este circuito porque lo vamos a incorporar en un próximo proyecto más interesante pero quería enseñaroslo así que espero que deis me gusta like, comentéis y todo eso y si os suscribís pues mejor venga, hasta luego y si le ponemos esto un motorcillo pequeño imagínate esto imagínate esto ¡hostias! y si, no chau ish